No os merecéis esta delicatessen. Os ofrecí a esos cachorros en bandeja de plata, y ni siquiera habéis logrado eliminarlos. Bueno, no estaban exactamente solos, ¿sabes, Scar? Sí, ¿y qué íbamos a hacer? ¿Mantar a Mufasa? Precisamente. Ya sé que no sois muy despiertos. No podéis razonar sin error. Oíd mi canción muy atentos. No habrá un momento mejor. Tenéis el instinto atrofiado. No oléis a carroña real. Os hablo de un rey condenado. Si falláis, será vuestro final. Preparad vuestro olfato de hienas. Pronto habrá novedades aquí. Se acaba una era. La nueva os espera. ¿Y qué papel es el nuestro? Oíd al maestro. Ya sé que es odioso, mas soy generoso, y yo siempre devuelvo un favor. ¡En justicia soy todo un león! ¡Pregaos! Ya estamos preparados. ¿Estaremos preparados? ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¿Está enfermo? No, idiota, y le mataremos. Y así mata bien. ¡Felente idea! ¿Quién necesita rey? ¡No, rey, no, rey! ¡Idiotas! ¡Sí, habrá un rey! ¿Qué has dicho? ¡Yo seré el rey! ¡Apoyadme! ¡Y jamás volveréis a pasar hambre! ¡Sí, señor! ¡Venga vida al rey! 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 Cuidad un pequeño detalle. Sed fieles o serán peor. Tenéis un futuro dorado. Si no olvidáis quién manda aquí. Mas quiero que quede claro. ¡No daréis un bocado sin mí! ¡Preparad vuestro golpe de estado! ¡Preparad vuestra risa vorada! Sed meticulosos y muy cautelosos. Seréis mi venganza, mi gran esperanza. Un rey absoluto, amado y astuto. Temido, glorioso y audaz. ¡Ese trono es mi gran ambición! ¡Preparad! ¡Ese trono es su gran ambición! ¡Preparad!